Hola familia, este es el castillo de Coruña del Conde, población de la provincia de Burgos. Es original del siglo X, pero casi todo lo que se puede ver es del siglo XV. Este es uno de los castillos peor conservados, consolidados y rehabilitados que he visto nunca. Se le han metido ladrillos de hormigón y hormigón a todo paso. A su alrededor, en el subsuelo, a la falda del castillo, hay bodegas excavadas en la roca, que seguramente han influido en algún derrumbe de alguna parte del castillo. Este castillo tiene su origen en la repoblación de la zona llevada a cabo por García I de León. Está situado muy cerca de la ciudad romana de Clum y domina el río Arandilla, la calzada y dos puentes romanos. Fue conquistado por Almanzor, que le hizo una nueva torre principal y un muro con una puerta califal, que ya está desaparecida, pero que se puede ver en grabados antiguos del castillo. También dejo aquí una guarnición permanente para enviarla a las zonas cristianas a saquear. A la muerte de Almanzor, los cristianos la conquistan definitivamente y acometen reformas. Una vez que la frontera se aleja hacia el sur, deja de tener utilidad y es abandonado. Costa de un cuerpo con dos torres en cada uno de sus extremos. Las del sur son huecas del siglo V. Las del norte quizás sean el origen del castillo y están hechas de sillares provenientes de Clunia y de las que quedan algunos restos. Tras el abandono, los vecinos utilizaron tanto Clunia como el castillo como cantera para nuevas construcciones. Incluso, uno de sus mejores lienzos fue utilizado como frontón. Ya en este siglo es cuando se ha perpetrado la desastrosa restauración. Y para Colvo de los Colmos, el ayuntamiento, antes de en operancia para conseguir fondos para restaurar el castillo, lo ha puesto a la venta por un euro, con el compromiso de restaurarlo, claro. Un auténtico despropósito. Te leo en comentarios si conoces este castillo, si lo has visitado alguna vez, qué te parece su historia y esta desastrosa restauración. Oye, ¿tienes dinero para comprarlo? Ya sabes, conoce y vive España. Chao familia.